Quizá podamos decir que en nuestro país en comparación con nuestro país vecino no hay mucha diferencia, pero cuando se trata de países lejanos, para nosotros es como si tuvieran la percepción de la realidad alterada. Como por ejemplo, miren esto. En Japón es costumbre comer delfines. Es en serio, yo ni he visto uno. No se permiten propinas en Japón. Aquí más bien cuando no dejas propina te miran feo. Incluso las tiendas de alimentos venden revistas y películas para adultos. Wow, gente mente abierta. Aquí va una que es un poquito heavy, pero me pareció interesante incluirla. Desde 1907 en Japón la edad de consentimiento para tener relaciones sexuales de acuerdo con el Código Penal de Japón es de 13 años. Una de las más bajas de la región. Claro, ya en estos momentos hay ciertos grupos que están protestando para elevar esta edad, pero siguen en proceso. En Japón el 30% de los matrimonios son resultado de emparejamientos organizados por los padres. Allá el Tinder son los papás. No hay vertederos en Japón. Esto se debe a que todos los residuos se reciclan. Japón, curiosamente, fue fundada el 11 de febrero del año 660 a.C., por lo que actualmente en 2023 tiene 2.683 años. Los japoneses comen arroz en el desayuno, en el almuerzo y la cena. No entiendo por qué les gusta tanto, incluso hay todo de arroz también, o sea, ¿por qué? En la actualidad hay aproximadamente 4.15 millones de máquinas dispensadoras en Japón, lo que significa aproximadamente una máquina por cada 30 personas. Es el país con más máquinas de estas en todo el mundo. Japón cuenta con unas llamadas ciudades subterráneas o también conocidas como Chikagai. Se trata de una gran red de túneles y pasillos bajo tierra, llenos de tiendas y restaurantes. Surgieron como forma de conectar diferentes líneas de tren y metro con las salidas de la calle. A partir de ahí, fueron creciendo hasta convertirse en auténticas ciudades subterráneas con toda clase de servicios. Acá los 9.99 datos, espero que les haya gustado. Si conocen algún otro dato que se me ha escapado, o si quieren una segunda parte, no olviden comentar acá abajo. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!